En una entrevista televisiva, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la actual política internacional de su país y consideró que se debe optar por una posición más amigable frente a los principales líderes políticos. Donald Trump, quien abarcó diferentes temas durante su intervención para la cadena Fox News, calificó de desastrosa la posición del actual presidente Barack Obama, que considera enemigos del Estado a todos los que lo rodean. Obama no se lleva bien con nadie. Según él, estamos rodeados de enemigos, afirmó el multimillonario estadounidense. Durante la entrevista resaltó su posición armamentista, declarando que de ser posible reforzaría el arsenal bélico del ejército. Lo haría tan fuerte y poderoso que nadie se metería con nosotros, declaró el aspirante a la Casa Blanca. Frente a la pregunta sobre si tendría un encuentro con el presidente Putin, el precandidato señaló, hay que acercarse a personas como él. Con Putin hay que llevarse bien.